Ser el rey de Tiro Ese Estoy pensando en hacer negocio Quiero a mi familia que ayudar Yo no sé si me pueda ir mi bien Yo no sé si me vaya a ir mi mal Tengo un poco más de quilo Y si esto no me resulta Me curo un abierto y me curo un pie Tengo un poco más de quilo Y tengo su personalidad Tiro, voy a celebrar Tiro en mi teléfono Tiro, voy a celebrar Tiro, voy a celebrar Tiro, voy a celebrar Por esencia sí Por esencia sí Porque no queremos un amigo Uno casi no, es el barco Por esencia sí Con Dios Oye La gente anda lo, en mi teléfono Y de nuevo dadle mal Con la certeza r Tubi Con lo mi Y la mancha Los gran Hermos Esa fue unauta fe Por esencia, sus higiene ¡Ahhh! 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 Me dijeron que entonces el mundo se iba a acabar y yo me escuché nervioso y no se acaban con nada ¡Ay! ¡Después de tanto esfuerzo y de tanto trabajar! ¡Uh! ¡Vamos! No se va a quedar la que va a pasar ¡Vamos! Porque sé que hoy voy a aprovechar Voy a tirar mis pasillos para rompecán Voy a aprovechar Me volvimos a llamar a Pabaradero Pa' Guadalajara ¡Vamos! ¡Vámonos contigo mami! ¡Reventa las cadenas de hoy! ¡Voy a aprovechar! ¡Ehhh! ¡Ehh! ¡Después de tanto! ¡Voy a aprovechar! ¡Las chicas que nos van a ir dando la buena Voy a aprovechar! ¡Vamos! ¡Voy a lejos! ¡Voy a aprovechar! ¡Manos contigo mami! ¡Voy a aprovechar! ¡Voy a aprovechar! ¡Voy a aprovechar! ¡Gracias! ¡Gracias!